Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Básicamente vamos a continuar lo que estuvimos haciendo ayer y es básicamente seguir un poco con las transformaciones de Lorentz actuando sobre estos objetos para ver si el laranjiano es un invariante de Lorentz en sí. Y las nuevas estructuras que aparecen por el solo hecho de cambiar el espacio-tiempo. Al haber cambiado, al haber hecho una transformación de Lorentz ya nos empezábamos a dar cuenta que por lo menos que las matrices de Pauli transforman de una cierta manera. Entonces esas transformaciones van a impactar últimamente a los espinores, a las funciones de onda de estos electrones que están ordenados en estas cuatro componentes porque nosotros queremos que nuestro laranjiano, que es nuestro objeto donde ocurren las simetrías, tenga también la simetría de Lorentz, en este caso que sea invariante de Lorentz, como un objeto. Entonces las distintas transformaciones van a ir impactando hasta llevar a que sepamos cómo un objeto como el espinor puede cambiar. Bien, entonces, nos habíamos quedado básicamente, bueno, un poquito de repaso anterior para que no nos pille tan directo el... Entonces, nos habíamos quedado básicamente que habíamos visto de manera rápida que habíamos definido estos objetos básicamente a través de lo que es una transformación de Mobius, que es básicamente remapear un cuadrivector, su componente 0, 1, 2, 3, 4, en una matriz de 2 por 2. Entonces, compleja. Entonces, en este sentido, ese remapeo traía un montón de consecuencias. Primero que nada, que el determinante de esa matriz, que dependía del cuadrivector, era un invariante de Lorentz porque si sacábamos el determinante, notaba xmoo o xmoo. O sea, xmoo contraído. Bueno, ayer no lo hicimos, pero en principio es súper fácil de ver que eso es así. Básicamente, si tenemos nuestra matriz, lo vamos a hacer rápido. Bueno, tenemos el x0 más x3. Ah, no, creo que lo hicimos, pero ya me... Ahora que estaba haciendo memoria. Vamos a borrar. Entonces, pero básicamente, para que quede con la idea, x1 arriba, menos y x2, x1 más x2, x0 menos x3. Entonces, si se hace el determinante de esto, en nuestro mapeo, básicamente, notaba eso que es la suma por su diferencia, x0 cuadrado menos x3 cuadrado, y la multiplicación de estos dos, que es menos el módulo cuadrado de ese vector complejo, ese módulo cuadrado del número complejo está ahí. Entonces, nos queda x1 cuadrado menos x2 al cuadrado, y aquí se ve evidente que esto es x0 menos x vector al cuadrado, y por lo tanto, eso es igual a xmoo, para que quede claro que ese determinante, el determinante de x, es invariante. Y por lo tanto, si nosotros generamos una transformación de Lorentz sobre nuestro espacio-tiempo, ese determinante va a seguir manteniendo su mismo valor. Sus componentes dentro van a cambiar, se van a reordenar, porque las transformaciones de Lorentz van a generar mezcla entre las distintas componentes espaciales, pero el determinante como un todo, mantiene su mismo valor, independiente del marco de referencia donde lo estemos viendo. Entonces, en ese sentido, tenemos ese hecho, que es lo que nos permite amarrar y entender, por lo menos, las transformaciones que sufren estas matrices de Pauli. ¿Cómo ellas cambian? Por lo menos, el cuadrilector de Pauli, ¿cómo cambia? Debido a las transformaciones de Lorentz. Entonces, habíamos visto que, definíamos estos objetos que estaban acá, y básicamente las transformaciones nos decían que la matriz X, bajo una transformación de Lorentz, equivalía a generar unas rotaciones a través de matrices unitarias de 2x2, o sea, matrices del grupo SU2, cuando vimos el mismo grupo de las matrices de Pauli. Entonces, en ese sentido, el vector de Pauli, por el solo hecho de hacer una transformación de Lorentz, que en cierta manera nos mezcla las matrices de Pauli como un cuadrilector, por otro lado, al objeto en total, es como que producimos distintas rotaciones entre las componentes de la matriz. Entre esas componentes de 2x2, generan mezcla, debido a que, por un lado, está actuando la matriz M, y por otro lado, está actuando la matriz M transpuesta, y por otro lado, la matriz M, donde una es la inversa de la otra. Básicamente, lo que estamos haciendo es un cambio de base entre dos sistemas de referencia. Recuerden que, para hacer la analogía con cosas que tal vez ya han visto en la carrera, eso es lo que estamos haciendo, básicamente, lo que estamos haciendo, básicamente, es una transformación de base. En el caso más simple, imagínense que yo tengo una base, la base de un sistema coordenado, donde yo tengo mi base que está compuesta, por ejemplo, por los vectores unitarios y jtongo, y la quiero llevar a una base donde tengo el ytongo prima y el jtongo prima, donde la única relación es una matriz de rotación. Entonces, en este sentido, si yo tengo un objeto que es una matriz por un vector en la base no prima, yo la puedo llevar a una matriz prima por un vector prima donde básicamente va a aplicar la rotación a través de este tipo de objetos o sea yo sé que mi vector prima va a ser igual a la matriz de rotación por el vector B que es básicamente rotar las componentes que tenga ese vector entonces en ese sentido yo sé que en este caso mi matriz va a cambiar según esto que está acá R transpuesta ya que en rotaciones R transpuesta R en la matriz de identidad entonces nuestra nueva matriz va a estar asociada por ejemplo con esto que está acá que viene siendo lo equivalente a lo que les mostraba en el caso de las matrices de Pauli esto que está acá es exactamente lo mismo pero en vez de ser rotación en el espacio real son rotación en el espacio complejo en ese sentido lo pueden conectar mejor tal vez a conocimientos pasados que tienen en distintos cursos entonces como les decía esto básicamente equivale a que una transformación de Lorentz se mapea en una rotación dentro del espacio espinorial una rotación compleja dentro del espacio espinorial lo mismo iba a pasar con la con las matrices de Pauli del cuadrivector sin tilde con el vector tilde cada una de ellas iba a tener una distinta forma de transformar pero la regla general era que encontramos que las matrices de Pauli y tilde transforman con las matrices M para cuando se ejecuta una transformación de Lorentz mientras que las matrices de Pauli sin tilde transforman con las matrices N donde estas matrices N o M cumplen que son unitarias que tienen que una igual a su identidad cada una de ellas y aparte una es la inversa de la otra o sea básicamente la transformación N y M también están amarradas por la misma transformación de Lorentz no es una matriz cualquiera en un lado y una matriz cualquiera en el otro sino que una es la inversa de la otra para una transformación de Lorentz dada entonces aquí están actuando la misma transformación de Lorentz en ambos lados y por lo tanto se cumple eso bien entonces habíamos le había comentado en esa vez que existía en realidad lo que estábamos haciendo era un mapeo o un isomorfismo entre lo que es el grupo de Lorentz de los objetos por ejemplo cuadrivectores objetos de cuatro componentes con el grupo especial lineal SL2C que son las matrices complejas de 2x2 que tienen determinante 1 entonces esa transformación que ponían los cuatro cuadri cuatro componentes de los cuadrivectores reordenadas dentro de la matriz de 2x2 es básicamente estábamos haciendo un mapeo del espacio tiempo en este espacio de matrices de 2x2 la gracia es que en ese contexto podemos tener que un boost o básicamente el cambio entre marco de referencia con velocidades distintas se puede describir como una matriz P donde básicamente es una exponencial por theta medio donde theta estaba relacionado con el boost con la cantidad con la velocidad relativa entre los marcos de referencia por el efecto dependiendo de la dirección donde estamos moviendo por eso el beta-tongo ya que no es lo mismo moverse en el eje X que en el eje Y o en el eje Z en el boost y eso se traducía básicamente al coseno hiperbólico de theta medio por la identidad más el seno hiperbólico de theta medio por por el vector velocidad unitario multiplicando producto punto con las matrices de Paul ¿qué es lo importante que está acá? primero que nada tienen que ver que tienen que ver perdón voy a borrar la pizarra eso tienen que ver primero que lo que está acá adentro son matrices o sea un vector por un vector de matriz entonces esto que está acá es un objeto de 2 por 2 esto resulta en un objeto de 2 por 2 porque la exponencial de matrices uno la escribe en términos de una expansión la expansión de las exponenciales se compone también para las matrices entonces por eso aquí aparece simplemente el coseno hiperbólico de una variable multiplicada por la identidad de 2 por 2 y lo mismo acá multiplicando y eso es una estructura de 2 por 2 simplemente eso así funciona con las exponenciales de matrices bien aquí hay otra cosa importante primero que nada si estamos en el caso trivial donde theta es igual a 0 por lo tanto no hay un boost eso básicamente que no hemos hecho ninguna transformación de marco de referencia simplemente aquí no estamos aquí simplemente un boost no hay rotaciones ni nada simplemente no estamos yendo al caso trivial a la transformación trivial donde la cantidad de movimiento es nula entonces nos damos cuenta que en ese caso nos va a quedar coseno coseno hiperbólico de 0 que es 1 y el coseno y el seno hiperbólico de 0 que es 0 entonces básicamente cuando theta es igual a 0 nuestra matriz de transformación de boost es simplemente la identidad entonces estamos incluyendo también el caso donde no hacemos nada el caso trivial de la transformación más fácil ahora otra cosa que es importante con respecto a esta matriz que tiene inversa aparte bueno tiene inversa pero también es hermítica debido a las propiedades que tienen las matrices de Pauli entonces en principio ella misma es igual a su complejo a su hermítico conjugado básicamente porque las matrices de Pauli son hermíticas conjugadas y la identidad hermítica conjugada theta es una variable real y beta también es una variable real entonces en principio está todo bien definido es una variable es un término hermítico ahora sí otra cosa importante que hay que decir que tiene inversa esa función ese operador de tal manera que como tiene inversa yo sé que va a existir una matriz P-1 donde nos tiene que dar la identidad imagínense que la matriz P es coseno hiperbólico de theta medios por la identidad más seno hiperbólico de theta medios por beta punto sigma entonces aquí tendrían que buscar cuánto es la matriz inversa de tal manera que nos dé la identidad aquí podemos usar las propiedades que tienen los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos entonces por ejemplo si probamos que P a la menos 1 es básicamente coseno hiperbólico de theta medios por la identidad menos seno hiperbólico de theta medios beta por la identidad este objeto que está acá si lo multiplicamos con el con el que teníamos antes coseno hiperbólico theta medios vamos a escribirlo más rápido coseno hiperbólico theta medios más la identidad seno hiperbólico theta medios beta punto sigma eso nos va a dar el primero coseno hiperbólico al cuadrado coseno hiperbólico al cuadrado por la identidad ya que la identidad por la identidad nos da la identidad después vamos a tener los términos cruzados que en este caso como es la identidad de la identidad con muta donde los términos cruzados se nos van a anular y después nos va a quedar menos seno hiperbólico cuadrado theta medios por beta punto sigma al cuadrado una de las gracias de eso es que esto que está acá también es la identidad ahí lo pueden demostrar ustedes lo pueden ver pero básicamente cuando escriben estas cantidades las pueden sacar directas y una de las gracias de eso también va a ser que coseno hiperbólico menos cero hiperbólico es una de las propiedades que tiene la función hiperbólica y eso nos va a dar básicamente puz entonces en ese sentido tenemos que la matriz inversa el puz inverso equivale ya sea a decir que beta ahora es menos beta también funciona si theta es igual a menos theta ya que la función sin hiperbólico es una función impar y también si es que sigma lo llevamos a menos sigma entonces recuerden que por ejemplo las matrices sigma tilde de mu son aquellas que son sigma cero menos sigma mientras que las matrices sigma de pauli son con el vector de pauli con el signo cambiado entonces en principio todos estos tres casos están funcionando o sea la matriz de transformación para el caso donde aparece la matriz tilde es con el menos por ejemplo si está actuando sobre un objeto que solo actúa con las matrices tilde y etc podemos tener lo que es la transformación inversa y la transformación el puz inverso y el puz hacia adelante bien con ese detalle porque después lo vamos a utilizar por eso lo estoy explicando ahora con más detalle entonces en ese sentido lo que teníamos es básicamente que para la transformación general las matrices M y las matrices N pueden ser compuestas ya sea por el puz y por rotaciones entre las coordenadas espaciales y lo que obteníamos es básicamente que M es el puz por la transformación de las rotaciones y el N era el puz inverso por la transformación de las rotaciones de las rotaciones de coordenadas entonces en ese sentido básicamente construíamos todo lo que era las transformaciones de Lorentz cómo afectan a las matrices de Pauli ya sea la tilde y la no tilde bien entonces ahora íbamos a ver lo que era la imparencia en laranjiano porque como bien sabemos el laranjiano tiene que cumplir las propiedades pertinentes y esas propiedades pertinentes tienen que ser las que queríamos ver entonces en ese sentido si escribimos lo que es el laranjiano el laranjiano que lo teníamos de esta manera que era el que nosotros habíamos visto que nos reproduce las ecuaciones de Dirac la escribimos usando lo que son los estados quirales donde recuerden que un estado quiral o lo que habíamos definido como estado quiral era por ejemplo que el spinor led-handed era la matriz proyección led-handed sobre el spinor donde el led-handed era uno menos gamma 5 partido por dos y lo mismo con el red-handed pero con un más entonces básicamente esta ecuación que está acá este laranjiano que está acá nos queda este objeto que está acá expandido entonces si lo queremos ver con más detalle simplemente vamos a hacer por ejemplo el caso de las masas para que nos quede más a cuenta entonces en este sentido si nosotros tenemos que la parte laranjiano que nos interesa es simplemente menos M bueno ni siquiera la M sin la M es básicamente C barra C y yo le estoy diciendo que C básicamente tiene una componente left-handed y una componente right-handed entonces el si barra que es si daga gamma 0 básicamente ahora va a ser va a ser si barra va a ser gamma left-handed daga más gamma right-handed daga cada uno de ellos multiplicado por gamma 0 entonces en principio esto nos está dando por un lado si barra si barra left-handed más si right-handed entonces en ese sentido no hay ninguna sorpresa de que estos términos los vamos a poder escribir así o sea básicamente los juntamos los dos si lo escribimos como lo he estado diciendo ahí nos va a quedar si left-handed más si right-handed actuando sobre si left-handed si right-handed y esto como lo pueden ver nos va a quedar este por este tenemos que escribir todos los términos después este por el otro más si left-handed si right-handed más el inverso si right-handed si left-handed más lo que es el si right-handed si right-handed entonces si nos acordamos voy a hacer el flash rápido aquí nos están sobrando términos con respecto al laranjiano que yo le estoy escribiendo entonces aquí tienen que darse cuenta vamos a volver aquí si se dan cuenta en este término me están sobrando términos yo tengo solamente términos cruzados ¿qué significa eso? ¿por qué desaparecieron los otros términos? entonces para eso nos tenemos que dar cuenta que en realidad aparte de haber hecho esta descripción tan directa de los distintos de los distintos espinores left-handed y right-handed nos tenemos que dar cuenta vamos al detalle de cada uno de estos objetos le estoy poniendo una barra grande entonces por ejemplo el el espinor left-handed es básicamente lo que yo les decía el predictor left-handed por el espinor ahora el espinor left-handed barra es el espinor left-handed conjugado por gama cero y eso significa ahora aplicando lo que sabemos del espinor left-handed eso es el espinor entero daga por el espinor left-handed daga o sea por el predictor left-handed por gama cero ahora p-left conjugado es básicamente la identidad conjugada menos gama 5 conjugado partido por dos una de las ventajas que tiene ya sea la identidad y la matriz gama 5 es que son hermíticas por lo tanto p-left conjugado es igual a p-left por lo tanto lo que tenemos acá es simplemente que este objeto es p-left gama cero ahora una de las otras propiedades que tienen las matrices gama en este caso la matriz gama 5 es que anticonmuta con todas las matrices gama por lo tanto significa que si yo tengo gama 5 gama cero es igual a menos gama cero gama cinco eso que va a significar que ese término que está acá que es uno menos gama cinco medios gama cero significa que ahora yo lo puedo escribir de tal manera que me va a quedar gama cero por la identidad de gama cero menos gama cinco gama cero por el medio y eso a su vez podemos hacer intercambiar esa matriz ya que con la identidad de este objeto conmuta gama cero entonces básicamente lo que estamos obteniendo es que ese término que está ahí es gama cero por uno más porque ahora cambio por el signo menos gama cinco medios y eso que está ahí es básicamente el proyector right hand qué quiere decir eso que básicamente si yo hago el si left barra eso equivale a si barra por el proyector right hand nos estamos dando cuenta aquí que hay dos cosas importantes una que los campos los espinores left handed se vuelven espinores adjunto right handed cuando le ponemos la barra encima y por lo tanto eso lo mismo va a pasar con el otro básicamente que si right handed barra en total va a ser si por el proyector left handed y por lo tanto los términos que son en el laranjiano que son si left si left eso lo tenemos que escribir como si right p right handed y el si left recuerden que es el proyector left por el campo y si se acuerdan unas propiedades que son ortogonales estos proyectores entonces eso vale cero y por lo tanto todos los términos que son así por lo tanto el right handed y el right handed también nos dan cero entonces volviendo a lo que teníamos antes en el laranjiano todos estos términos que están acá en realidad no existen y por lo tanto tenemos que con los estados virales o sea con los estados que lo escribimos como left handed y right handed tenemos esta composición que está acá que es la parte del laranjiano que está en proporción a la masa ahora tenemos también los términos que están relacionados con la parte cinética y esto ustedes lo van a poder hacer pero funcionan de la misma manera aquí van a tener un gamma mu dando vuelta y ese gamma mu también va va a conjugarse va a anticonmutar con lo que es el proyector left handed y right handed pero en este caso va a haber doble anticonmutación la del gamma cero y la del gamma mu entonces básicamente lo que antes era c right transforma una vez se transforma en c left y después vuelve a transformarse otra vez se termina en c right y por eso termina el mismo estado de licidad right handed barra entonces esa es la gran diferencia entonces eso simplemente ¿por qué vamos a escribir eso? porque nosotros sabemos que encontramos la regla de transformación por las matrices sigma y las matrices sigma son las que aparecían en la ecuación de Dirac bueno en su tiempo en la ecuación de Dirac como las que actúan ya sea por las componentes left handed o right handed no sé dónde la lo pusimos en alguna parte más adelante acá por ejemplo aquí entonces ahí estamos viendo explícitamente que las matrices sigma tilde actúan sobre los campos left handed en la ecuación de Dirac pero para la granja no va a ser muy similar y las matrices sigma actúan sobre los campos right handed ahí y ahí entonces por eso estamos rompiendo el laranjiano en sus componentes quirales para tener esa esa practicidad que nos va a permitir trabajar bien entonces como les decía tenemos el laranjiano ahora escrito en estos campos left handed y right handed de cuatro componentes simplemente que son los dos componentes de arriba o los dos componentes de abajo según lo que nota el proyector p left o p right y claro si nos acordamos lo que son las matrices gamma nos acordamos en la representación giral ya que la representación de Dirac son un poquito distintas sabíamos que dependían de las matrices de Pable ya sea como sigma tilde o como sigma mu lo que sí sabíamos entonces que las transformaciones de Lorentz sobre cada una de ellas nos dejaría que la matriz gamma mu gamma nu al ser transformada por un por una transformación de Lorentz en lambda mu nu se va a transformar en una matriz antidiagonal donde van a aparecer las matrices N actuando sobre la componente sobre el cuadrivector de Pauli y las matrices M actuando sobre el cuadrivector de las matrices Pauli tilde entonces en ese sentido simplemente es para hacer la relación con las transformaciones de Lorentz que encontramos antes como se plasman a nivel de las matrices gamma entonces yo le estaba hablando de los estados quiral y es porque vamos a trabajar ahora más que nada en estos estados quirales porque van a ser mucho más prácticos para mostrar las cosas que queremos ver ahora entonces en ese sentido también me di cuenta que puede haber un abuso de notación entonces vamos a tratar de romper ese abuso de notación para que nos quedemos más claros cuando estemos hablando de espinores de dos componentes o espinores de cuatro componentes entonces en este sentido el espinor de cuatro componentes psilés equivale a un espinor donde en las primeras dos componentes tenemos un espinor de dos componentes chi y en la otra componente tenemos cero mientras que el espinor right handed de cuatro componentes tiene su primera parte igual a cero la parte right handed igual a cero y en la segunda parte tenemos un espinor de dos componentes si entonces en ese sentido tenemos chi siempre van a ser left handed y si siempre van a ser los campos las partes right handed del espinor entonces de esa manera nos vamos a extraer un poquito de la notación left handed y right handed en este caso para no nos confundamos de que como actúa cada una de las matrices sobre cada elemento entonces eso que quiere decir que cuando hablemos de el campo left handed barra va a ser básicamente chi daga ya que recuerden que la representación quiral gamma cero es básicamente la identidad entonces en ese sentido lo que nosotros teníamos como que si left barra era bueno si gamma cero perdón sin el sin el barra es básicamente si left conjugado entonces en ese sentido si se acuerdan la matriz de gamma cero en la representación quiral son básicamente cero cero sigma cero sigma cero y sigma cero es básicamente la identidad en dos por dos entonces básicamente lo que tenemos acá que originalmente era si left igual chi cero si daga va a ser el hermítico y traspuesto entonces eso quiere decir que chi daga coma cero ahora es un vector traspuesto y la matriz gamma cero que es básicamente cero la identidad la identidad cero y hacemos la multiplicación y nos va a dar esto mismo básicamente entonces en ese sentido vamos a tener cada una de las componentes bien definidas entonces bueno perdón este al revés ahí entonces bueno ahí tengo que corregirme acabo de dar cuenta que tengo ese pequeño errorcito pero no implica nada para el para el cálculo porque esta parte ya la conocíamos como valienda entonces en ese sentido el laranjiano escrito en las componentes right handed y left handed simplemente van a ser chi daga sigma tilde la derivada de chi que es la componente solamente donde están los campos left handed la otra componente donde van a estar los campos right handed y después los términos donde están las mezclas entre los estados girales chi daga chi chi daga chi entonces de esa manera simplemente estamos replicando lo que tenemos aquí pero de esa manera bien entonces ¿qué ganamos con eso? básicamente vamos a poder escribir o vamos a poder ejecutar una transformación de Lorentz sobre los términos del laranjiano sobre cada uno de estos términos left handed y el right handed y aquí van a aparecer cosas entretenidas primero que nada si realizamos una transformación de Lorentz nuestras derivadas cuando están escritas de manera contra variante con el índice arriba van a ser la matriz o sea la transformación del tensor lambda mu nu actuando contraído con la derivada en el marco de referencia inicial nu y eso significa que lo que queremos ver es cómo transforma ese término en nuestra nueva base cómo se relaciona con la base antigua entonces en ese sentido primero vamos a tener que la derivada mu va a transformar según lo que es la transformación inversa de Lorentz o sea en este caso es lambda nu mu contraído con mu y de esta manera bueno esta es la transformación directa perdón pero actuando sobre la matriz sigma tilde es se ve como si fuera una transformación inversa yo estoy actuando contra yendo con el primer índice y no con el segundo si se dan cuenta siempre cuando hay una transformación de Lorentz la contracción se hace con el segundo índice no con el primero si es con el primero es básicamente estamos hablando de una transformación inversa de Lorentz entonces en ese sentido aquí lo que estoy haciendo es básicamente escribir la transformación inversa sobre las matrices de Pauling si me acuerdan la transformación de la matriz de Pauling es básicamente esta que está acá y aquí pueden ver que yo estoy realizando la transformación directa hacia un lado donde el segundo índice es el que se contrae acá en el segundo caso yo estoy contrayendo con mi tensor de Lorentz con la transformación de Lorentz con el segundo índice con el primer índice de la transformación por lo tanto es la transformación inversa y eso significa que eso con la matriz sigma nu con esa transformación de Lorentz inversa se transforma básicamente en M M M M de tal manera que de tal manera que en este sentido para mantener el invariante para que mantenga eso de la misma forma que el original nuestros términos tienen que ser equivalentes a chi y a chi daga de esa manera nos damos cuenta de lo que está pasando acá como tienen que transformar ya sea las componentes chi y si realizamos el mismo procedimiento como transforman las componentes chi partimos del laranjiano de la parte laranjiano solamente right handed en este caso lo escribimos en la base transformada y nos damos cuenta que para que la transformación tenga sentido para que ese objeto tenga la misma forma que sea un invariante de Lorentz ese objeto el chi tiene que transformar como n daga chi prima para que coincidan los términos entonces eso ya nos da cómo tienen que transformar los espinores para que todo tenga sentido en el contexto de Lorentz eso significa que nuestros campos chi prima van a transformar como m por chi y los campos si prima van a transformar como n por si y de esa manera tenemos lo que es la transformación de los espinores ya sea las componentes left handed o right handed las componentes quirales de estos elementos y de esa manera por ejemplo el término de masa si yo lo transformo me va a dar básicamente m daga chi daga me daga que esto que está aquí dagado multiplicando a n xi y nosotros ya sabíamos o por lo menos les había mostrado antes que las matrices m y n son una en la inversa de la otra entonces básicamente este término es la identidad y el término del medio también se vuelve la identidad y por lo tanto cada uno de esos términos son invariantes o sea como se ve la identidad entonces también el término de masa es invariante entonces de esa manera tenemos al haber obtenido la transformación de como cambian las matrices m y las matrices n sobre los o sea de donde aparece las matrices m y las matrices n cuando actúan sobre las matrices de pauling que están relacionadas con las transformaciones de Lorentz encontramos cual es la regla de transformación para los espinores para que funcione y sean también invariantes de Lorentz o sea básicamente si lo quieren ver de una manera más geométrica si se acuerdan las matrices m y las matrices n son matrices de rotación pero en el plano complejo imaginen una matriz de rotación como esa imagínense que yo tengo mi vector yo tengo la siguiente transformación una matriz m un vector y un vector transpuesto entonces yo les digo Claude yo puedo hacer una transformación de rotación sobre estos vectores tal que yo mezclo sus componentes según una regla de transformación donde es una matriz de rotación y esa tiene una inversa que es su transpuesta entonces básicamente lo que estoy haciendo es que yo estoy transformando esta cantidad según en este caso es según eso de tal manera que esto que está acá se transforma en X' y esto que está acá vendría siendo el m' y esto que está acá vendría siendo el vector ' básicamente recuperamos la misma forma a través de esta transformación no hemos perdido información son transformaciones unitarias entonces en ese sentido más que tener una m si por ejemplo m fuera alfa o lambda en la identidad este objeto queda completamente invariante ante rotaciones en el sentido que eso es exactamente igual al campo prima entonces de esa manera tenemos lo que es la invarianza de rotaciones en este caso pero piénsenlo ahora en la invarianza en el plano complejo y con estas matrices unitarias que son como rotaciones en el plano complejo bien entonces tenemos ahora que por fin hemos encontrado la regla de transformación para los espinores y por lo tanto ahora estamos seguros que la ecuación de Dirac es covariante y el laranjiano de Dirac es invariante de Lorentz el laranjiano que escribimos ahora dentro de todas las posibilidades porque claramente hay muchas posibilidades de cómo armar objetos dentro con espinores va a existir un set que son los más típicos que aparecen dentro de la interacción en el modelo estándar uno son los términos psi psi barra psi que es como el término de masa que ya vimos que es un invariante de Lorentz aparte es un escalar de Lorentz porque no tiene ningún índice de Lorentz asociado básicamente siempre tiene el mismo valor independiente de cómo hagamos la transformación vamos a tener otro término que es el psi barra gamma mu psi que es igual a la corriente conservada que tiene la ecuación de Dirac y este objeto en principio va a transformar como un cuadro y vector de Lorentz contra variante o sea en el sentido que eso es similar por ejemplo a un vector a mu donde el mu está arriba y eso es simplemente un número de un vector de cuatro componentes con números reales entonces en ese sentido esto va a transformar como un cuadro y vector de Lorentz pero además van a existir otros objetos y ya más adelante cuando empecemos a ver la parte electrodinámica cuántica van a salir de manera más evidente y vamos a poder estudiarlos de verdad porque todavía nos faltan transformaciones discretas y cómo se aplican en este contexto todavía no hemos llegado al asunto físico relacionado con las otras transformaciones discretas que no hemos visto pero por ejemplo si consideramos las transformaciones de paridad que se acuerdan era la inversión temporal la inversión perdón espacial va a aparecer un objeto que es y veces si barra gamma 5 si que se le va a llamar que es un pseudo escalar porque se transforma bajo paridad con un signo negativo o sea eso pasa a menos ese valor cuando actuamos el operador de paridad o sea básicamente que cambiamos el espacio-tiempo el espacio simplemente pero del punto de vista de las transformaciones de Lorentz es invariante entonces es un escalar es un invariante de Lorentz pero solo transforma bajo paridad entonces eso se le llama un pseudo escalar ahora también con la misma matriz gamma 5 vamos a tener otros objetos que van a ser gamma 5 gamma 1 y eso van a transformar como un vector contra variante de Lorentz pero cuando aplicamos la paridad adquieren un signo negativo entonces eso se le van a llamar pseudo vector o vectores axiales por lo que está relacionado con la paridad entonces esos objetos van a ser base van a ser nuestros ladrillos de Lego para construir las interacciones entre fermiones con escalares fermiones con campos vectoriales que son la base del modelo estándar entonces por eso estamos haciendo tanto énfasis en eso entonces simplemente para comentar lo que es la paridad en este contexto después lo vamos a volver a ver con más atención entonces por ejemplo si tenemos el laranjiano que lo teníamos en campos virales y actuamos el operador paridad recuerden que el operador paridad lo que hace es que si yo tengo un vector x0 x vector si lo actúo eso me lo lleva a un vector que es x0 menos x vector entonces de cierta manera el operador paridad nos está cambiando también las definiciones de las matrices de Pauli sigma y sigma tilde recuerden que la matriz de Pauli sigma es sigma 0 por sigma vector y la matriz de Pauli tilde es sigma 0 menos sigma vector entonces en ese sentido si yo actúo con paridad como voy a cambiar los x0 en más menos x vector equivale en la contracción x mu sigma mu en el mundo de paridad equivale a x mu sigma mu básicamente estamos intercambiando un sector con el otro y eso va a implicar que bajo paridad el laranjiano va a quedar exactamente igual solamente que ahora los campos que eran x son los que están agrupados con la matriz sigma tilde y los campos que eran chi ahora son los que están agrupados con la matriz sigma sin tilde eso quiere decir que bajo paridad los estados quidales se intercambian lo que antes era chi ahora es chi y lo que antes era xi ahora es chi entonces eso va a implicar y si lo pueden ver de esa manera que por ejemplo si un estado quiral está asociado de una partícula su momentum y su spin están alineados o paralelo antiparalelos si yo intercambio el espacio básicamente estoy dando vuelta el vector momentum y por lo tanto lo que antes era left handed ahora es right handed y lo que es right handed ahora es left handed donde básicamente la paridad actúa intercambiando los estados de quiralidad que tenemos en nuestro laranjiano y de esa manera agregamos aparte de la invarianza de Lorentz que hay una conexión entre los distintos estados de quiralidad eso va a ser importante más adelante por ahora se los cuento y lo estamos viendo de manera ya más directa entonces en ese sentido vamos a bueno les voy a dejar aquí unos ejercicios que simplemente mostrar objetos tales que tenemos estos ejercicios que básicamente es mostrar haciendo un poco la misma analogía convirtiendo cada uno de los términos laranjianos pero construyendo estos objetos para ver cómo cambian bajo paridad que en el caso como les decía que este término es un cedo escalar bajo paridad transforma con un signo negativo y bajo Lorentz transforma y bueno básicamente lo transforma es un escalar se mantiene constante ahora lo mismo hay que mostrar con el otro término que es el pseudo vector que bajo paridad adquiere un signo negativo y bajo no paridad simplemente una transformación de Lorentz estándar simplemente transforma como un cuadri vector en ese sentido les dejo como ejercicio bueno ya para para ir avanzando solamente un poquito en esta parte de las ecuaciones de Dirac ya para ir terminando con lo que es el capítulo de los fermiones de los fermiones completamente libres sin ninguna interacción porque probablemente después lo vamos a hacer interactuar y va a cambiar el asunto si se acuerdan el el laranjiano o la ecuación de Dirac la tenemos escrita acá en estados quirales básicamente tenía esa forma los left handed con la matriz sigma tilde los right handed con la matriz sigma simplemente y los términos cruzados que estaban relacionados por el término de masa cada uno de esos componentes satisfacía una ecuación de Klein-Cordon ya que estaba inmerso el contexto de la realidad especial y por lo tanto las soluciones o sea cada una de las soluciones de la ecuación de Dirac cumple la la solución de la relación de dispersión de una partícula de la realidad que la energía al cuadrado es igual a P cuadrado más M cuadrado pero ahora como les vamos a dar un contexto más físico por ejemplo vamos a encontrar solamente o vamos a analizar las soluciones de onda plana que solamente tienen energías positivas eso quiere decir que vamos a considerar simplemente el caso donde la energía es directamente más la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado de tal manera que en ese contexto yo voy a poder escribir mi campo left handed en función del momentum que lleve como una normalización por E a la menos Y P mu X mu y el campo right handed en función del momentum que lleve la partícula como una normalización por E a la menos Y P mu X mu donde recuerden que P cero va a ser mayor que cero eso significa básicamente que tenemos una partícula que según el marco de referencia donde la estamos viendo va con una cierta llega a un cierto momento y por ejemplo lo alineamos en el eje Z llega a un cierto momento y se está moviendo a una cierta velocidad y simplemente nosotros lo apreciamos en nuestro marco de referencia inicial que la partícula se está moviendo Ahora como sabemos que tenemos la regla de transformación de Lorentz y cómo actúan sobre estos campos espinoriales lo podemos llevar al marco de referencia en reposo básicamente donde vemos la partícula quieta sin momentum entonces en ese sentido este término que está acá se va a reducir solamente a menos y la masa por el tiempo en ese marco de referencia en reposo y va a ser igual para ambos pero la transformación en sí simplemente está relacionada por este bus tenemos que hacer un bus donde no vamos por la misma velocidad de la partícula entonces lo vamos a ver de manera directa entonces aquí enfrente las normalizaciones van a ser iguales ya que la ecuación en movimiento si ustedes van y las ponen en el marco de referencia en reposo les van a dar que una es igual a la otra entonces en principio ambas soluciones ya sea la parte left handed y la parte right handed en el marco de referencia en reposo son proporcionales a la misma constante a la misma normalización lo que aquí en el marco de referencia en movimiento no podíamos afirmar porque cada una estaban acopladas o sea estaban acopladas de manera que no era una directamente proporcional a la otra tenían factores que dependían de operadores y objetos así por esto que está acá porque tenemos el sigma mu de mu y acá también mientras que en el marco de referencia en reposo esta ecuación es simplemente i sigma cero dt chi menos mxi nosotros sabemos que eso es la identidad y eso que está ahí es básicamente la energía entonces básicamente están viendo que la relación que aparece es que uno va a ser proporcional a la otra directamente esa es la energía del campo y la energía cuando estamos en reposo es la masa entonces nos queda que la masa chi menos la masa si tiene que ser igual a cero y por lo tanto chi tiene que ser exactamente igual a chi porque ahí sale por qué estamos poniendo la misma normalización en ambos casos pero eso solamente es válido en el marco de referencia de la partícula cuando está quieta propiamente tal bien y para qué queremos entender esa particularidad de irnos al marco de referencia en reposo es básicamente porque como un estado tiene que ser igual al otro y sabemos que estos objetos como son dependientes de los componentes no podemos fijarlos únicamente tenemos que escribir una base donde escribir esta normalización entonces en ese en ese mundo en el mundo de referencia en reposo vamos a definir que existen dos estados que son ortogonales uno con el otro un estado por ejemplo cero uno recuerden que este mu este u que está aquí tiene las mismas unidades que esto y esto es un objeto de dos componentes entonces ese objeto que está ahí es un objeto de dos componentes entonces vamos a definir que nuestra normalización u es u uno veces el estado uno más u dos veces el estado dos que ortogonal uno con el otro uno cero cero uno ustedes lo pueden asociar esto como si fuera spin para arriba spin para abajo o en este caso yo lo voy a llamar positivo y negativo como estados que son completamente ortogonales y están bien normalizados entonces en ese sentido cualquier solución de nuestras ecuaciones de Dirac en el marco de referencia de la partícula van a ser una combinación lineal entre estos dos estados el más el Ket más y el Ket menos entonces de esa manera tenemos la solución general para estados de energía positiva porque básicamente van a ser una combinación lineal ya sea del más y el menos ahora bien nosotros estábamos en un caso muy especial estábamos en el caso donde la partícula estaba en reposo y por lo tanto como estaba en reposo no es el caso más general nosotros estábamos originalmente viendo la partícula que se movía con una velocidad m o sea con una velocidad p o sea con un de un momento un p con una velocidad p partido por e en ese caso era un beta igual de p partido por e entonces en ese sentido nosotros ahora tenemos que aplicar el bus y básicamente regresarnos al marco de referencia inicial para ver cómo se ve esa partícula y eso básicamente va a significar que tenemos que utilizar las transformaciones inversas ya sea para el término xi el término xi y para el término xi con la matriz n inversa porque originalmente nosotros hicimos un bus hacia al marco de referencia de la partícula y ahora nos tenemos que regresar y para eso tenemos que aplicar la transformación inversa por eso es m daga y n daga bien si hacemos eso básicamente nos damos cuenta que la transformación m daga y n daga están relacionados con la matriz p que les contaba al inicio de la clase y eso es los bus en este espacio de 2x2 de matriz la transformación p a la menos 1 se reduce simplemente si estamos haciendo perdón les expliqué que aquí estoy haciendo un bus solamente en el eje z para simplificar el asunto entonces en ese caso el m daga es simplemente e a la theta medio por menos 1 1 mientras que el otro el p es e a la theta medio por 1 menos 1 aquí me equivoqué ese signo que está ahí es ahí tengo que corregir ese punto entonces en ese sentido básicamente todo depende de la matriz sigma 3 de paulo y en ese caso nuestros vectores ahora en un marco de referencia en movimiento van a ser e a la menos theta medios 1,0 y e a la theta medios 1,0 también porque ambos lo estamos viendo en el estado positivo recuerden que aquí estamos poniendo 1,0 1,0 entonces de esa manera ya ahora sí destransformando completamente todo nos va a dar que tenemos los estados positivos o sea los con los con usan el estado positivo de spin en este caso que están relacionados con los Q nos va a dar uno que va a ser menos theta medios el que más por el factor de fase que es de onda plana y el otro es con el theta positivo en vez del otro es con el theta negativo el mismo factor exactamente igual ahora si hubiéramos tomado el caso contrario simplemente lo he estado menos en nuestra base más menos que teníamos acá hubiéramos tomado en los casos menos hubiera sido un procedimiento similar sino exactamente igual pero en ese caso la única diferencia es que nuestras transformaciones de Lorentz van a actuar intercambiando este factor theta de un lado al otro entonces ¿qué va a ser lo importante acá? que básicamente el y ya para ir terminando porque ya se lo llegamos a la hora no me equivoco sí entonces en ese sentido lo que vamos a obtener es que los estados estos con helicidad o los estados de quiralidad por ejemplo van a estar asociados con estados de helicidad ya sea los estados más que son los con helicidad positiva porque imagínense que yo estoy como estoy haciendo un boost en el eje Z básicamente el estado 1-0 es el spin apuntando para arriba entonces si me estoy moviéndose arriba también porque estoy haciendo una transformación la partícula se está moviéndose arriba eso equivale básicamente que el spin y el momento están orientados paralelamente y por lo tanto todos los estados que tienen un más adelante son los estados de helicidad positiva donde tiene esa característica donde el spin y el momentum están alineados y eso significa que el spinor de cuatro componentes ahora simplemente lo puede escribir como una solución donde aplana por e a la menos theta medios por el estado de helicidad positivo y el otro o la parte los segundos dos componentes todos los componentes dos componentes la segunda parte es con un factor e a la theta medios ¿eso qué significa? que en principio bajo transformaciones de Lorentz los estados de helicidad positivo y negativo dependiendo si está en la parte left-handed o en la parte right-handed de mi spinor de cuatro componentes tienen factores distintos uno crece y el otro decrece por un cierto factor recuerden que theta está relacionado con con beta de tal manera que tangente hiperbólica de theta es igual a beta que básicamente es como si fuera exponencial entonces dependiendo cuán grande sea mi bus algunos estados se van a desaparecer y otros estados van a crecer debido a este factor de de la exponencial de theta y ahí para ir terminando ahora sí lo mismo va a pasar con los estados de energía negativa o sea con los estados de helicidad negativa simplemente nos van a aparecer los mismos factores pero intercambiados o sea la parte que es left-handed la parte de arriba que es lo que está asociado con chi y la parte de abajo que está asociada con chi este es left y este es right van a tener distinto peso dependiendo de la intensidad de la transformación de Lorentz donde estemos viendo o sea que quiere decir eso si lo quieren ver un poquito más directo ese término que está ahí si theta es grande mucho más grande que uno por ejemplo o sea porque va a estar relacionado con el beta donde beta máximo puede ser igual a uno entonces en ese sentido ese estado va a tender a ser más pequeño cuando hacemos una transformación de Lore eso significa que un estado de helicidad negativa en la configuración right handed quiral tiende a ser disminuida cuando hay una transformación de Lore con theta positivo mientras que la parte que es left handed con helicidad negativa tiende a ser más a crecer entonces está relacionado un poco como estamos haciendo las transformaciones como nos estamos moviendo entre un estado y el otro bien entonces vamos a dejar la clase hasta aquí mañana vamos a continuar con lo que son los estados de energía negativa o es decir las antipartículas y cómo se ven las antipartículas y cómo se relacionan estos espinores de partícula y antipartícula unos con otros para finalmente terminar con la parte de la ecuación de Dirac y todos sus derivados habidos y por ahora bien entonces vamos a entonces quedamos en eso básicamente hemos visto por hoy lo que son las transformaciones de Lorentz nos hemos asegurado que nuestras transformaciones de Lorentz son transformaciones que son consistentes y que generan una relaja de transformación para estos objetos que son los espinores y de esa manera poder ya terminar de caracterizar lo que son los fermiones que son estos objetos que son objetos de cuatro componentes que es la ecuación de movimiento o la ecuación de Dirac pero que transforman bajo marco de referencia entre marco de referencia inerciales según estas matrices MN que están relacionadas con el grupo SL2C entonces vamos a dejar hasta aquí la grabación de la grabación de la grabación